A partir de este momento, conoceremos la aventura de un discípulo que se encontró con Jesús de Nazaret y siguió sus pasos. Sígueme. Testigos de Fe. Una experiencia compartida. Testigos de Fe. Testigos de Fe. ¿Qué tal, amables oyentes? Un saludo muy, pero muy especial en esta mañana del jueves, hoy 28 de mayo. Aquí estamos con toda la mejor información para que a través de la emisora Voz Day ustedes sigan conociendo nuestros invitados muy especiales. Un año especial establecido por la Iglesia para reconocer, valorar el trabajo que hacen los religiosos y religiosas dentro de la vida de la Iglesia. Es el año dedicado a la vida consagrada. Pues bien, continuamos nosotros conociendo a las religiosas y religiosos de la diócesis de Cúcuta. Una riqueza extraordinaria tiene nuestra diócesis con la presencia de tantas comunidades religiosas presentes en la ciudad de Cúcuta. Por eso, en este día, vamos a seguir conociendo a una invitada muy especial. Nuestro saludo y nos unimos a las familias, amigos, oyentes, que en el Departamento Norte de Santander, en toda la zona de frontera, en el Catatumbo, en el mundo entero, nos escuchan a través de internet, a través de la aplicación móvil de la frecuencia 1120 AM, la frecuencia de la esperanza y de la paz. Les cuento, amables oyentes, en el día de hoy se encuentra con nosotros la hermana María Isabel Uceche Acosta. Vamos a recibirla con un aplauso de bienvenida. Hermana María Isabel, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo ha estado, hermana? Muy bendecida, por Dios. Nos alegra muchísimo que nos acompañe aquí en los estudios de la emisora World Day. Bien, y vamos entonces, Raquel, día de la mañana, 11 minutos, con la primera sección, porque vamos a conocer a nuestra invitada. Estás escuchando Testigos de Fe. Bienvenidos, mis hermanos, a cantar con alegría. Un espacio para conocer a profundidad la vida y vocación de los religiosos y religiosas de nuestra diócesis de Cúcuta. Una historia humana, construida con muchas manos. Hermana María, pertenece a la obra misionera de Jesús y de María, y María, Jesús y María. Hermana María, cuéntenos dónde nació, quiénes son sus padres, cómo fue su infancia, algo que recuerde de aquellos años iniciales de nuestra vida. Nací en Alpujarra, Tolima. Mis padres, Ángel Alberto Uceche, que ya murió. Mi madre, Carmen Rosa Acosta, que también ya murió. Fueron unos grandes hombres, muy cristianos, piadosos. ¿Y hermanos? ¿Cuántos hermanos tienen? Hermanos, pues conmigo 12, tuve 11 hermanos. Tengo, sí. ¿11? Sí, pues conmigo somos 12. ¿Y qué hacen sus hermanos? Bueno, mis hermanos, unos son profesionales, todos casados. Están en Bogotá, hay varios, en Cartagena, en Bucaramanga, en el Tolima hay dos. Todos están, pues, con sus familias. ¿Y cómo era la hermana María en su infancia? ¿Inquieta? ¿Le gustaba jugar? ¿Le gustaba reír? ¿Cómo era en el estudio? ¿Cómo se la llevaba con la familia, con los compañeros? Bueno, en el barrio donde nació. Ya, pues, en el colegio, en la escuela, pues una niña, pues como todas, traviesa, pero sí sobresalía porque era juiciosa, porque era formal. De vez en cuando me premiaban en la escuela porque todas las niñas de mi edad eran muy curiosas y a mí me gustaba mucho hacer planas, hacer dibujos, cuando era profesora no estaba y llegaban y me contaban a todo el mundo por las ventanas y a mí me contaban juiciosa, escribiendo, dibujando, siempre izaba la bandera porque era formal, me decían las profesoras, pero también como todas las niñas jugaba, era traviesa, pero en clase era muy juiciosa. ¿Qué le gustaba jugar en esa época? Bueno, a las muñecas, a las tiendas, a los, pues en mi pueblo se utilizaba mucho en las fiestas, cuelga de gallos y eso, entonces como éramos bastantes hermanitos, hacíamos nuestras fiestas y hacíamos la cuelga de gallos. Ustedes mismos hacían tremendas fiestas, hermana, ¿y dónde realizó sus estudios de primaria? Bueno, en la escuela urbana de niñas en mi pueblo y luego también ahí mismo empecé el bachillerato en el colegio. Ahí lo hizo. Sí, padre. Todo completito el bachillerato. Bueno. ¿Y qué era lo que más le gustaba hacer en su casa? Bueno, pues en mi casa, pues yo ayudaba a mi mamá en todas las cosas que había que hacer. Mis hermanas mayores, siempre en los días que no íbamos a estudiar, pues tenían salidas, tenían paseos y yo veía que después mi mamá tenía muchas cosas que hacer. En algunas ocasiones participaba, en otras decía a mi mamá que prefería quedarme ayudándole porque veía que ella tenía muchas cosas que hacer, pero con mis hermanas sí salíamos de paseo y pues escuchábamos música. Pero le gustaba mucho ayudarle a mi mamá en todos sus oficios, en todos los quehaceres. ¿Cómo celebraban las fiestas familiares en ese entonces, la hermana María con sus hermanos y familia? Bueno, pues en el Tolima se come el... se toma el vino San Rafael. El vino San Rafael. Y la torta, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, aquí mi mamá, hacían una torta que mi mamá decía que teníamos que comerla sin hablar porque nos ahogábamos. No recuerdo cómo se llamaba esa torta que era muy... Ah, bizcochuelo, bizcochuelo. Sí, con bizcochuelo, con vino y casi siempre San Juan, la fiesta de San Juan era muy celebrada en mi pueblo y siempre antes de levantarnos llegaban mi papá y mi mamá, nos despertaban a todos y en la cama nos daban el vino y el bizcochuelo. Y sí, pues mi papá tocaba la guitarra y él cantaba y en familia éramos muchos, no necesitábamos casi traer amiguitos de afuera porque estábamos... Eran, ¿no? Y eran muchos. Éramos una... Y en ese tiempo con la familia se reunían permanentemente o todavía se reúnen. Sí, nos reunimos. Por ejemplo, cuando van a visitarme mis familiares van cinco, van seis, van siete. Y cuando he profesado, cuando Ronaldo renuevo los votos y eso, ellos se hacen presente. Y sí nos reunimos. Y durante estas épocas, Navidad, bueno, lo que es Semana Santa, ¿cómo vivían esos días? Bueno, pues mi papá acostumbraba en Navidad a hacer un pesebre muy grande, invitar a todos los niños del barrio y le gustaba que dramatizáramos algunos pasajes según el día, según lo que la novena, la consideración del día. A mi papá le gustaba que dramatizáramos con los vecinitos y hacíamos muchas poesías y al final, pues, se nos daba caramelos. Y ya cuando terminábamos la novena, conseguía un regalito para todos. Eso era en Navidad. En Semana Santa íbamos a todos los oficios. Y, pues, de hecho, mis primeros doce años vivía en un pueblo que... La casa quedaba cerca a la iglesia. Y asistíamos todos los días a la Santa Misa. Sobre todo mi mamá fue de misa y de comunión diaria. Y a mi papá solamente los domingos y él cumplía muy bien con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Cada año la confesión y la comunión. Mi mamá, en cambio, nos hacía confesar o nos llevaba a confesarnos cada quince días y la misa diaria. Qué interesante. O sea, no faltaba aquel factor de ir a misa, el de orar, el de encontrarse siempre en familia. Y rezar en familia. Sí, padre. Todas las noches nos reuníamos. Después de la comida, eso tenía que ser puntual. Todo el mundo en la habitación de mis padres, donde había un altar, a rezar el Santo Rosario. Sí, el Santo Rosario. Era una costumbre. Una costumbre, sí, padre. Qué interesante. Son las costumbres que hacen de nosotros los hombres y mujeres que somos hoy en día. Día 17 minutos. Vámonos con la segunda sección. Recuerden ustedes, amables oyentes, hoy nos acompaña la hermana María Isabel Uceche, de la obra misionera de Jesús y María. Y desde entonces, mi vida no fue la misma. Hermana María, cuéntenos, ¿cómo nació su vocación? Bueno, yo desde que empecé a tener uso de razón, siempre le decía a mi mamá que quería ser de Dios. No tenía amistad ni relación así con algunas monjitas en ninguna comunidad. En mi pueblo no había religiosas. Las veía por revistas que le llegaban a mi mamá cada mes, revistas de la familia. Veía algunas fotografías de monjitas, pero yo decía que quería ser monjita. Quería seguir a Dios. Y ya, pues, mi mamá, cuando yo le decía que quería ser monjita y que también quería casarme, pero que, pues, con un hombre el más bonito, el más guapo, el más rico, el más poderoso, y que no se me fuera a morir. Entonces, mi mamá le dijo al sacerdote, mire lo que me dice esta niña, padre, yo cómo la oriento. Pues, yo sé que ya no va a encontrar un señor, un muchacho que no se le vaya a morir. Entonces, el padre fue cuando le dijo, ojo con esa niña, ya está tirando muy alto lo que tiene es vocación, así que póngale buenos libros en sus manos, cuídela, cultívela. Y entonces, así mi mamá, por eso, iba a misa, iba a Rosario, la primera que agarraba era a mí, y me llevaba y me estaba diciendo muchas cosas que yo ahora, pues, ya después de grande yo decía todas estas historias, mi mamá seguro que se las inventaba porque nunca más yo volvía a escuchar esas historias, pero eran muy bonitas, muy bonitas historias que me, pues, hicieron en mi mucho provecho. O sea, es un ambiente muy favorable a la familia, todo lo que vivió en la familia, la oración. Desde muy temprano manifestó su deseo de ser religiosa. Sí, padre. A la familia. Y respecto a la parroquia, ¿había alguna cercanía o tenía algún lugar donde participaba? Sí, padre. En la parroquia, la primera iglesia que yo conocí, pues, cuando era pequeña, yo pertenecía a las hijas de María, a un grupo de hijas de María, precisamente por eso le dije a mi mamá que quería hacer la primera comunión a los cinco años, porque la señorita que dirigía ese grupo decía que no podían pertenecer niñas si no habían hecho la primera comunión, y yo apenas tenía cinco. Sin embargo, mi mamá empezó a enseñarme el catecismo, que me lo aprendí todo, y luego fui y le dijo al sacerdote, esta niña ya se sabe el catecismo, padre, y quiere hacer la primera comunión. Entonces, el padre me dijo, bueno, voy a hacerte un examen. Entonces, solamente me hizo una pregunta, ¿por qué quieres hacer la primera comunión tan pequeña? Entonces, yo le dije, pues, porque quiero tener a Dios para siempre en mi corazón y quiero ser hija de María, de la Santísima Virgen María. Entonces, él dijo, listo, ya no te voy a preguntar el catecismo, con esto me basta. Entonces, ya dijo, si quieres, la hacen mañana. Entonces, mi mamá dijo, no, mañana, no, padre, porque no tengo nada preparado, déjeme que la haga el domingo. Y así fue como yo hice la primera comunión un domingo y inmediatamente fui donde la señorita que dirigía ese grupo de hijas de María y me admitió. Y entonces, yo participé hasta la edad de 13 años, participé en ese grupito de las hijas de María, donde el sacerdote cada primer sábado de mes nos reunía, nos contaba muchas historias de Santa Teresita, de Laura Vicuña, de María Goretti. Entonces, eso hicieron paso en mi vida. Yo llegaba a la casa siempre, mamá, quiero ser como Teresita de Jesús, mamá, quiero ser como Laura Vicuña. O sea, siempre, según como lo que el padre nos contaba en las reuniones, yo llegaba diciendo que quería ser como una de ellas y eso me ayudó mucho. Qué interesante. Así fue como conoció la obra misionera de Jesús y María, o cómo las conoció. Sí, luego, pues, la obra misionera de Jesús y María, ya tenía yo, bueno, 14 años cuando en mi pueblo había un seminarista que iba de vacaciones. Entonces, mi mamá le decía, oye, Simón, se llamaba, Simón, mire, María Isabel, quieres ser religiosa, pero no conocemos una comunidad, monjitas. Le digo, yo conozco unas monjitas que están en Bogotá y nos dijo cómo se llamaban y todo. Pues, si quieres escribirles una cartita y yo se la llevo y así fue. Entonces, él les trajo una carta a las hermanas, pues, dicen que era una carta bonita. Yo no recuerdo el texto, pero escribí una carta, escribí dos, tres cartas, y luego ya la última me dijeron, así no tengas la edad, vente, vente. Entonces, ya me fueron a, vinieron a la tallera a Bogotá y ya inicié mi formación. Ahí fue donde inició su formación, ya se la había hecho religiosa. Sí. ¿Y cómo fue esa formación? ¿Qué recuerda lo más significativo? ¿Fue una experiencia muy agradable en su vida? Bueno, yo inicié mi postulantado, que es de un año, pero yo inicié en enero y ya en noviembre me dieron el velo para pasar noviciado. Ya pasar noviciado a los diez meses. También en ese tiempo apenas hacía un año de noviciado y en diciembre del 71 ya me dieron la profesión. Y yo, pues, yo era muy jovencita, yo no había cumplido los 17 años. Y cuando fui a profesar, no sé si me estoy saliendo de la pregunta, cuando fui a profesar tenía una duda. Porque en un tiempo, cuando nos vinimos de ese lugar donde la iglesia quedaba cerca de la casa y tenía la oportunidad de ir a misa todos los días, antes de ir al colegio, fuimos a un lugar donde no celebraban todos los días, sino solamente los domingos. Entonces, pues, me hacía falta, aunque mi mamá con el rosario en casa y todas las cosas, pues, ella llenaba esos vacíos. Entonces, en ese lugar habría la iglesia los domingos. Y entonces yo me ponía a pensar, el padre que dirigía el grupo de las hijas de María, nos enseñaba que Jesús se había hecho hombre, luego se hizo alimento para quedarse en el sagrario y desde allí amarnos, ayudarnos y consolarnos. Entonces, yo decía, bueno, si Jesús se hizo hombre y se quedó prisionero, como nos enseñaba el sacerdote, se quedó prisionero en el sagrario para ayudarnos, para que le amemos, para que le demos gracias. Y pobrecito, él ahí encerrado, nadie va a decirle nada con polvo, sin una flor, esa capilla que solamente le abre los domingos. Yo decía, mamá, yo quisiera que abrieran esa puerta y yo irlo a acompañar y decirle que lo amo por todo el mundo, decirle gracias por todo el mundo y acompañarlo, porque él es un prisionero de amor y está muy solito, muy abandonado. Entonces, yo eso cuando en la formación me enseñaban que había clases de vida religiosa, que contemplativa, que activa, y yo dije, bueno, pero esto es activo porque hacen muchas cosas, que con los niños, con jóvenes, con familias, en colegios, y mi ocasión, pues, en un tiempo, era estar junto al sagrario, consolar a Jesús, decirle que lo amaba, entonces me entró la duda. Yo dije, Dios mío, ¿qué será? ¿Será que no voy a servir para acá o será que mi inclinación es la vida contemplativa? Entonces, estaba haciendo retiros, iba a hacer retiros para profesar. Entonces, yo le dije al sacerdote en la confesión, eso, esa duda que tenía. Él me dijo, ¿tú tienes fe? Entonces, yo le dije, sí, padre, yo tengo mucha fe. Entonces, dijo, vas a orar, vas a orar todos estos días de tu retiro, vas a orar, le vas a pedir a Dios que te ilumine, que es lo que quiere, y el Señor seguro que te va a iluminar. Tú con mucha fe pídele. Entonces, yo ya era el quinto día en que yo me arrodillaba todas las noches junto a mi cama, casi una hora pidiéndole a Dios que me ayude. Y sí, como el quinto día de pedirle, empecé a tener un sueño, vi una puerta abierta en un convento de clausura y era la oportunidad de entrar a conocer y ver cómo era. Ya sabía cómo era la activa, me faltaba. Entonces, yo me entré y fui a todas partes, vi las hermanas en la capilla orando, las vi en el comedor, las vi trabajando en el jardín, las vi cociendo, hasta vi cómo enterraban una monjita cuando murió y algunas cosas me gustaron mucho, algunas otras cosas no me gustaron, otras a medias, sobre todo las oscuridades de los pasillos y los dormitorios, no me gustaba porque no me gusta la oscuridad. Entonces, ya cuando fui a salir, pues no encontraba la salida, se me olvidó por dónde era que tenía que salir y al fin lo encontré, pero ya cuando iba a dar el paso para salir fuera, pues se me presentó un señor majestuoso de túnica blanca que me echó el brazo por encima y me dijo, ven acá, y tenía una lista muy larga y empezó a decirme, mire, este es el resultado de tu visita, esto te gustó mucho, esto también, esto a medias, esto no te gustó nada, y yo asustada, pues asustada de ver que él se había dado cuenta de todo. Entonces, cuando terminó de leerme todo, me dijo, tú estás bien, ¿dónde estás? Me lo repitió dos veces, en ese momento yo me desperté y empecé yo a mirar a mi alrededor, vi las cortinas celestes de mi celda, vi la vaticán negra, el velo blanco, yo dije, bueno, soy una novicia, estoy en la obra misionera de Jesús y María, estoy haciendo retiro, se me vino a mí mismo a la mente que tenía que pedirle a Dios que me iluminara, entonces yo dije, gracias Dios mío, caí de rodillas y le dije, gracias Dios mío, porque me has iluminado, gracias porque esta es tu revelación, estoy bien donde estoy. Entonces ya, al otro día fui donde el sacerdote, me confesé y le dije, Padre, soy la novicia que le dijo esto, tuve un sueño, el Señor me dijo, ese era Jesús, Él me dijo que estaba bien donde estaba, entonces, bueno, Él ya me felicitó, me dijo que Dios era muy grande, que Dios se me había revelado, que entonces siguiera mi camino, contenta, que fuera una santa religiosa, que estaba bien donde estaba, que eso era una realidad, bueno, eso fue para mí algo maravilloso, ya profecé, hice mis votos, muy contenta, muy feliz en mi comunidad. Son diferentes manifestaciones que Dios va haciendo en la vida de una persona y que le van conduciendo para que se den cuenta que está llamada a una vida muy especial. Vamos a saludar, hermana María, a Marco Fidel Uceche. Marco, buenos días. Padre, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido, don Marcos? Bien, padre, muy bien, afortunadamente. Qué bueno, me alegra muchísimo saludarlo, don Marco, y aquí está con nosotros la hermana María Isabel. ¿Qué le quiere decir a María Isabel, su hermana? No, padre, pues saludarla, así que estoy en Cúcuta en estos momentos, está trabajando en el tema vocacional. Saludarla, darle un abrazo grandote, ojalá siga con ese ánimo y espíritu fortalecido al servicio de Dios, pues para que su apostolado, que inició hace ya muchísimo tiempo, tenga, digamos, un sentido frente a Jesús. Bueno, aquí le saludo a la hermana María. Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. No, eso no es famoso, el famoso es Dios. Sí, no, me alegra mucho saludar a María Isabel y me alegra mucho con la entrevista, yo creo que es un ejemplo de vida, es un ejemplo de esfuerzo, es un ejemplo de santidad, es un esfuerzo, es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, y es un esfuerzo entre todo el servicio a Dios. Creo que eso es claro, desde muy chiquita, digamos que ha tenido esa ruta muy clara, y muy chévere, muy agradable que le esté haciendo realidad a Cádiz. Muchas gracias, hermanito. Bueno, Marcos, ¿usted dónde se encuentra? Yo estoy en Bogotá, padre, en estos momentos estoy llegando por acá a Vicepresidencia de la República, que tenemos una reunión, entonces en el trabajo, en el trabajo con actividades muy fuertes, muy agradables. Le deseamos lo mejor y un abrazo y feliz día. Padre, igualmente, saludo, hace un par de años, ya algunos años estuve por allá, es una tierra extraordinaria, con gente muy, muy extraordinaria y muy buena. Un saludo, padre, un abrazo para mi hermana, y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, don Marco, por su gentileza de estar con nosotros, con todos los oyentes y amigos de la emisora Voz de Hermano, de la hermana María. Él es, ¿qué? Mayor, el que va en la mitad. Bueno, ¿dónde va, Marco? Él es menor, como cuatro años. Como cuatro años. Hermana, bueno, retomando el tema del estudio, de la casa de formación, íbamos en ese momento ya de la consagración de los votos. Sí, padre. ¿Cómo vivió ese día? ¿Qué significó para usted? ¿Y por qué es tan importante en este camino de seguimiento al Señor? Bueno, ese día me sentí muy feliz, muy bendecida por Dios. Me acompañaron mis padres, mis hermanos mayores. Entonces, pues, ese día yo quise, pues, hacerle muchas promesas a Dios en mi consagración, cosa que he procurado cumplir con mi manera de ser, con mi manera de orar, para que sea Él el que desplandezca en mi vida, y no mi persona, sino que Dios en mis obras sea el que obre. Qué bien, hermana. Hermana, ¿y este carisma especial por la educación lo lleva desde niña? ¿Lo fue descubriendo? ¿Hoy se dedica a esta tarea especial? Siempre me... Lo llevo desde niña, padre, porque también jugaba a las escuelitas. Y, pues, yo siento que fue un carisma muy grande. Es un carisma muy grande porque se me daba, a mí se me daba el enseñar. Las niñas me decían, hermanita, tú cuando explicas, las lecciones quedan aprendidas, ya no tenemos que estudiar, porque tú nos dices, tú nos explicas mucho, y ya tenemos la lección aprendida, no tenemos que estudiarla. Cuando estudié la normal, yo sentía dificultades en álgebra. Y entonces, pues, casi la pierdo. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Y yo te prometo que cuando sea profesora, ninguno de los estudiantes va a tener dificultades en esta materia y ninguno me va a perder un año. Y eso traté de cumplirlo. En los 40 años de magisterio, ningún niño, ninguna niña me perdió año. Y en esa materia yo les ayudaba mucho, porque luego, pues, me di cuenta que las matemáticas, que era para mí como algo muy difícil, se me hizo como un jueguito bonito. Y ya fue más fácil darla que recibirla. ¿El año de consagración fue el año...? En 1971. En el 8 de diciembre. 8 de diciembre. O sea, que ya van años, ¿cuántos años de...? 45. 45 años, hermana. Admirable, de verdad. Todo este trabajo de consagración a Dios. Muy joven a propósito, Raquel, la hermana. O sea, esto va para largo. Hay todavía muchísimo que recorrer. Y mucho que dar en favor de la iglesia, en favor de los niños, de los jóvenes con quienes se entra en contacto. 10 de la mañana, 34 minutos. Vámonos con una tercera sección, porque estamos deseosos, claro, muy entretenidos conociendo a la hermana María Isabel Ucetze, de la obra María Misionera de Jesús, de la obra Misionera de Jesús y María. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Señor, no soy nada. Cristo, el que vive en el corazón de una persona que se consagra totalmente a Él. Hermana María, y desde ese día de la consagración hasta el día de hoy, háganos un recorrido de los servicios que ha prestado en la iglesia, en la comunidad. Bueno, Padre, como maestra y sobre todo como catequista, también recibí mi diplomado de catequista desde que mi primer año de profesión para mí es lo más grande y lo que más ha llenado mi vida es ser catequista. Creo que en los 45 años he preparado a más de mil niños tanto para la primera comunión como para la confirmación. También he dado muchas charlas a padres de familia y eso me da a mí mucha satisfacción, mucha alegría. El año que, este año, precisamente como tenía que comprometer con la promoción vocacional, pues no iba a poder dar la catequesis. Pues al ver que las hermanas, pues veían que eran muy poquitos niños y decían que estaban perdiendo el tiempo contra poquitos niños, entonces yo voluntariamente dije, mire, ¿sabes qué? Un solo niño en catequesis es un mundo entero, así que no están perdiendo el tiempo. O sea, si tiene muchas cositas que hacer, yo me encargo de la catequesis. Así sea, de primera comunión de confirmación, yo me encargo de la catequesis porque es el único año en que no estoy dando catequesis, pero yo saco el tiempo, lo que sea, que no me ocupen un domingo, que es el día de la catequesis, y yo la quiero dar. Eso me da mucha satisfacción, es lo que más me ha llenado, dar a conocer y hacer amar a Dios, tanto por los pequeños como por jóvenes y padres de familia. ¿En qué lugares ha estado del mundo durante su vida religiosa? Sí, mis primeros cinco años fue aquí en Cúcuta, luego Medellín, también estaba en Popayán, Ecuador, México, esos son mis lugares. Ecuador, México, ¿y cómo ha sido la experiencia esa de salir a otros países? Pues la experiencia ha sido bonita, pues edificante, uno comparte con otras culturas, adquiere riqueza en cuanto a costumbres, sí, pero o sea, siempre añorando la patria, pero se puede hacer mucho bien, se puede adaptar a otras culturas y hacer también así el bien. Sí, claro, porque hay que llegar, conocer la gente, dar con cariño, atenderlos, a pesar de que se añore, a pesar de que se extrañe muchísimo la tierra, la comida, la familia, las personas, pero seguramente algo muy, pero muy enriquecedor. Bueno, hermana María, la voy a invitar a una sección para que, especial, aquí en Testigos de Fe, que se llama el café, la paz, ¿qué tal es para el café, hermana? Pues. Si toma café, toma poco café. Sí, sí tomo café, pero no soy muy adicta al café. No es muy adicta. No, lo tomo todos los días con un poco de leche, pero no, sí, me gusta. Pues, yo le cuento, hermana, que lo primero que tomo todos los días es un café. Es lo primerito, eso es levantarse, ir a tomar un café inmediatamente. Entonces, la voy a invitar a este café, es un café preparado con mucho cariño, se llama el café de la paz. Café de la paz, un tema de actualidad, el punto de vista de nuestro invitado. Bien, hermana, el café de la paz es un tema de actualidad y el punto de vista de nuestro invitado especial. Con esta experiencia que tiene, hermana, de la educación, de la formación de niños, de jóvenes, ¿qué decirle hoy a los niños, a los jóvenes, para que ellos descubran realmente el sentido de su vida y no se pierdan en tantas opciones que aparecen de materialismo del mundo que los lleva a perderse totalmente como personas? Padre, pues, a los niños, que no olviden sus fundamentos, las enseñanzas que han recibido, que, pues, ojalá tengan buenos padres, que los orienten y que ellos sean obedientes para que sigan esas enseñanzas, esos fundamentos, lo que ellos les enseñan. Y a los jóvenes, que sean, o sea, que no dejen a Dios. Me gusta que la característica que se dice hoy día de los jóvenes que son radicales, negro o blanco, pero no gris, pero que utilicen esa radicalidad para ser buenos, para arriesgarse. Pues, por la promoción boca, si no me doy cuenta que sí, los jóvenes son arriesgados y ellos quieren radicalidad. Ya ve que los, o las jóvenes que siguen a la madre Teresa de Calcuta son muchos. O sea, nos ganan a otras comunidades. ¿Por qué? Porque le presentan o esa vida es muy radical, de mucho sacrificio, de mucha renuncia. Y yo veo que los jóvenes con esas cualidades, con esas características, pueden llegar muy lejos. Bien sea en la vida familiar, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, pueden llegar muy lejos con esa radicalidad y ese exigirse. Aunque, por otro lado, también hay unos que le temen al sacrificio. Pero, en general, yo veo que ellos buscan, o sea, una cosa sólida. ¿Cuál es la mejor manera de educar? Pues, con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. O sea, que ellos vean coherencia en las personas que los educan, en sus padres. Entonces, que ellos vean hechos, no que lo que uno dice, pues, por otro lado, lo desdice. Entonces, yo creo que el ejemplo. A los amigos oyentes de la emisora Vosdey que nos escuchan en el departamento, en gran parte del hermano país de Venezuela, ¿qué decirles la clave para seguir a Jesús y ser verdaderos cristianos? Bueno, que sean valientes, que defiendan la verdad, que es Cristo, que sean justos, transparentes, que ayuden al más débil, al más necesitado, que no duden en actuar con la verdad y con las exigencias del Evangelio. ¡Qué bien! Así es, mis queridos oyentes. No podemos dudar del Evangelio. Hay que actuar siempre en la verdad. De esa manera vamos a ser cada uno un agente vivo del Evangelio de Cristo Jesús en el mundo. Pues bien, hermana, este ha sido el café de la paz. ¿Cómo está el cafecito, hermana? Muy bueno, muy rico. Está delicioso, un café rico hecho con el ingrediente principal, mucho amor y deseo de servir. Respiramos hoy y el sol nos da su fulgor y el viento su canción 10 de la mañana, 43 minutos, hermana también amante de la música. Vamos a escuchar una canción, una canción. Luego nos va a decir, bueno, qué sentimientos le inspira esta canción, su mensaje, que nos puede ayudar a todos también para seguir a Jesucristo. Yo que conocí el amor desde el comienzo del día ya no miré otros amores allí me quedé prendida ya no miré otros amores allí me quedé prendida por eso cuando contigo miré crecida la vida he gozado de las brisas perfumadas de la aurora Esta canción se llama la aurora. ¿Qué nos dice esta canción, hermana? Bueno, habla del amor a Dios. Pues yo diría esta frase que es muy conocida. A Jesús es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo y no seguirlo. Seguirlo y no predicarlo. No confesarlo. Cuando uno conoce el amor de Dios pues ya nada ni nadie aunque uno tenga dificultades, problemas, lo que sea todo lo supera. El amor de Dios lo supera todo y además que uno ve que él siempre está al lado de uno. Él no lo abandona. Es la vida. Es todo lo que vemos, lo que respiramos. Entonces, viendo la presencia de Dios en todo lo ama uno cada vez más y la vida es una aurora y nunca se acaba ese amor de Dios. Eso es, el amor de Dios alcanza a todos y nunca, oigan, nunca se acaba. Hermana, y dentro de este tiempo de vida religiosa consagrada al Señor ciertamente hay hay experiencias experiencias muy significativas que tocan, que marcan la vida. Durante todos estos años una experiencia que le haya tocado, le haya estremecido que le haya llamado realmente a la atención que haya sido significativa. Bueno una reciente fue en México donde yo vi como Dios obra y vela por uno y obra. Me invitaron a una conferencia para alcohólicos y me dijeron tú vas a hablar el aspecto religioso va a dar una conferencia a una gran cantidad de alcohólicos. Yo dije bueno me dieron dos libros para leer en ocho días yo los ojé me gusta mucho la lectura los los leí y yo dije bueno el aspecto religioso de la vida y se tomé unos apuntes de dos hojitas y ya me fui. Cuando yo llegué pues había una programación muy iban a actuar iban a dar otras cinco conferencias y yo era la última no sé qué unos grandes señores allá yo dije Dios mío yo pensé que era la única que venía a hablar con un grupo de alcohólicos y resulta que no hay otros ponentes no llegué fui muy bien recibida y todo y ya cuando yo voy dándome cuenta pues como las conferencias de los anteriores ponentes y antes de mí pues era un un ateo que mató a Dios Dios ha muerto gracias a que Dios murió el mundo pudo avanzar y se han descubierto muchas cosas y el mundo va cada vez va progresando más muchos adelantos la técnica la ciencia bueno yo ese día me acompañaba una hermana mía que fue a visitarme allá en México y entonces ella decía uy pobre Isabelita uy pobre Isabelita ¿qué va a hacer ahora con este señor que ha matado a Dios que ha dejado a Dios y ella va a hablar del aspecto religioso y yo pues me sonreía yo decía Diosito ayúdame tú sabes lo que traigo en estas dos hojitas ayúdame señora ayúdame entonces ya me llegó me llegó la hora de dar la la conferencia entonces yo me paré y con esas dos hojitas se me vino se me vino a la mente un pasaje del Eclesiástico nunca se me olvida Eclesiástico 17 del 1 al 17 yo a mi esposa que leía ahí lo que es la vida del hombre lo que es la presencia sí la presencia de Dios en el mundo entonces yo empecé con esa cita y algo de lo que llevaba allá y luego ya dejé mis dos hojitas a un lado porque yo dije ya empecé yo a hablar y a hablar y no sabía de dónde me salía yo decía Dios mío y con qué soltura a veces me trabo con qué soltura me salía todo todo el mundo en completo silencio ya yo terminé y yo me sentía como no sé cuando yo miré a todos y el señor que estaba llevando la conferencia dice bueno si alguien tiene una pregunta para la hermana que se la haga o algo no le entonces nadie todo el mundo entonces fueron aplausos para Dios ¿no? aplausos y ya el señor que había acabado de exponer su teoría lo que sea dando muerte a Dios apenas me miraba no me dijo nada nada no me dijo nada al contrario entonces cuando termina mi hermana me dice María Isabel nunca te había oído hablar así dije yo no, no hable yo miren las dos hojitas que yo traía ahí están no es mío no es mío mi Dios fue mi Dios fue el que me iluminó yo no sé ni cómo me salió todo pero defendí dice defendiste supremamente o sea defendiste muy bien lo que dijeron tus ponentes anteriores dije yo Dios Dios mismo se defendió porque de mí no yo fui un instrumento para Dios porque yo no tenía nada en esas dos hojitas y ya entonces ya terminé y luego el señor que me había invitado me felicitó y toda la cosa yo no es cosa de Dios luego me dijo hermana déjenos déjenos las hojitas que trajo dije yo no no las dejo porque lo que yo he dicho no es nada de lo que están mis hojitas yo se las doy mis hojitas pero no es nada lo que yo dije me lo inspiró Dios entonces yo iba a la casa y yo lloraba de mucho señor gracias o sea yo no no hubiera sabido defender como lo defendí ahí vi que Dios Dios es el que o sea uno es un instrumento de Dios y si se deja iluminar Dios lo ilumina y le salen las cosas bien y pude dar un testimonio bonito pude defenderlo pues porque él mismo quiso por su gracia por su ayuda que interesante claro que sí ahí actúa Dios dándonos sabiduría iluminando colocando en la mente y el corazón las palabras más acertadas para poder dar razón de nuestra fe de la esperanza cristiana hermana y la impresión que se lleva de Cúcuta está ahorita en la ciudad de Cúcuta por estos días vive actualmente está radicada en Bogotá en Bogotá y estos días está de paso por la ciudad de Cúcuta impresión que se lleva de la ciudad de Cúcuta mis primeros cinco años fueron aquí de religiosa pues me gusta mucho la ciudad aunque el calor es mucho pero la gente muy buena muy solidaria y me voy contenta o sea ya sabía comer a Cúcuta pero hay muchos cambios ha habido mucho progreso y me gusta mucho la ciudad de Cúcuta y la gente su manera de ser la obra misionera de Jesús y María aquí en la ciudad de Cúcuta donde se encuentra ubicada está en el barrio pescadero barrio pescadero al lado del Sena al lado del Sena hay un jardín infantil se llama jardín infantil Santa Teresita donde hay niños o las hermanas cuidan niños desde los cuatro meses hasta los cinco años y ahí ya llevamos casi treinta años casi treinta a sesenta años los años de la diócesis o sea llegaron apenas inició la diócesis de Cúcuta que el año entrante pues cumple también ya sesenta años la diócesis de Cúcuta pues bien interesante porque eso ha sido una bendición de Dios para la diócesis contar con tantas comunidades religiosas femeninas y comunidades religiosas masculinas una bendición indudable de Dios y este trabajo que realiza la obra misionera de Jesús y de María es muy importante para niños para familias para jóvenes que se educan y se forman en valores conociendo a Jesucristo a partir de lo que el Evangelio nos va mostrando para cada uno de nosotros por eso en testigos de fe siendo las 10 y 53 minutos de la mañana queremos saludar a un hermano más de la hermana María vamos a saludar a nuestro oyente que está en la línea bueno que en esta mañana también se une con nosotros para participar en testigos de fe conociendo a la hermana María en esta ocasión es Luz Marina Uceche Luz Marina muy buenos días bienvenida buenos días padre ¿cómo ha estado Luz Marina? gracias ¿cómo ha estado? muy bien muchas gracias contenta de escucharlo por aquí Luz Marina ¿usted dónde se encuentra? yo me encuentro en Bogotá en Bogotá pues le cuento Luz Marina que con nosotros ha estado compartiendo en esta mañana la hermana María Isabel aquí está con nosotros ¿qué le quiere decir a la hermana María Isabel su hermana? pues le quiero decir que la quiero mucho y que ruego a Dios para que la ilumine la fortalezca y le permite continuar dando testimonio de fe bueno aquí le va a saludar su hermana marina gracias marina ¿cómo estás? hola ¿qué tal? bien ¿y tú qué tal? ¿te cogió de sorpresa? ajá ¿cómo estás? muy bien aquí un poquito temerosa pero bien gracias a Dios muy bendecida muy bueno sí la escucho como entrecortada María Isabel sí yo también la voz tuya también está entrecortada la distancia sí después la distancia ¿cómo va todo? ¿bien? ¿estás bien? ¿muy bien? sí muy bien si Dios quiere mañana ya regreso ¿cómo? si Dios quiere ya mañana regreso a Bogotá ¿ah sí? ah qué bueno entonces nos vemos el segundo domingo bueno María bueno Luz Marina de verdad nos alega muchísimo que pues esté en contacto con nosotros le deseamos lo mejor y bueno el abrazo especial aquí también con la hermana María gracias para dejarme al ver que usted lo ilumine para que siga con su obra muy bonita muchas gracias por permitirnos comunicarnos bueno Luz Marina le deseamos lo mejor y de verdad gracias por estar ahí siempre atenta y seguir conociendo esta obra maravillosa que se hace a través de los medios de comunicación de la diosa y de Cúcuta 10 de la mañana 56 minutos vámonos con una sección particular hermana ya terminando una sección particular que se llama el licuado de la felicidad el licuado de la felicidad tres ingredientes para ser feliz ha llegado el momento hermana de hacer un delicioso licuado pero este licuado tiene una particularidad especial porque es un licuado muy especial usted al principio del programa nos hablaba de cosas muy ricas como el bizcocho la torta todo esto pero en este caso vamos a compartir una muy buena receta para todas las amas de casa para todas esas hermanas campesinas también que se encuentran en las montañas norte santandereanas y que en este momento están atentos a escuchar un especial licuado este licuado es un licuado especial porque es nos da esos ingredientes maravillosos para alcanzar la felicidad según usted cuáles serían esos tres licuados que le vamos echando ya como quien dice a la licuadora para que se vayan mezclando con mucho amor con mucha alegría para todos los oyentes hoy en testigos testigos de fe ¿cuáles serían hermano entonces esos tres ingredientes para ser felices el amor la confianza y el perdón muy bien hermana el amor la confianza y el perdón son tres ingredientes que no pueden faltar para ser felices no somos felices si hay un corazón vacío de amor si no hay confianza en Dios en sí mismo en lo que puede hacer y si no hay una actitud de perdón esa es la clave para ser feliz hermana bien agradeciéndole a la hermana también María por estar con nosotros por compartir con los oyentes de la emisora Vozdey por su gentileza de venir porque está de paso en la ciudad de Cúcuta vino hasta las instalaciones de la emisora Vozdey de parte de la obra misionera de Jesús y de María para mostrarnos todo este trabajo este camino lo que significa la vocación es el momento de un merecido reconocimiento gracias por su labor y compromiso pastoral con nuestra diócesis de Cúcuta este es un merecido reconocimiento este es un merecido reconocimiento hermana María dice el centro de comunicaciones en el año de la vida consagrada exalta a la hermana María Isabel Ucetze Acosta de la comunidad obra misionera de Jesús y María por todo el trabajo que realiza en la iglesia como respuesta a su compromiso vocacional que el todopoderoso continúe bendiciendo el servicio que presta a la comunidad dado en este día 28 de mayor hermana felicitaciones mucho ánimo y adelante con su merecido reconocimiento por el trabajo que realiza muchas gracias padre y también a la emisora que me ha dado esta oportunidad de dar un poquito de testimonio del amor de Dios bien son las nueve días ya las once de la mañana nos preparamos para la oración esto ha sido testigo de fe por el día de hoy y le agradecemos inmensamente a la hermana María a todos ustedes por preferirnos a partir de este momento conoceremos la aventura de un discípulo que se encontró con Jesús de Nazaret y siguió sus pasos sígueme testigos de fe una experiencia compartida testigos de fe testigos de fe